De acuerdo con Arturo Emiliano Abreu Marín, delegado del Bienestar en Quintana Roo buscarán que más programas federales se constitucionalicen, como ya ocurrió con la pensión del adulto mayor y recientemente la pensión para personas con discapacidad, pues señaló que dichos programas no son electorelos, sino necesarios, ya que adelantó que se aprobó el presupuesto para los programas en el 2024, el cual supera los 3.600 millones de pesos. Bueno, ya está aprobado todo, esperemos, lo único que estamos esperando es que en un momento dado algunos programas se conviertan en constitucionales, naturalmente si se gana el Congreso, si no se gana el Congreso pues ya pasó el de adulto mayor, de discapacitado, algunas becas, pero necesitamos que más programas, sobre todo, me faltan varios, no te puedo decir cuáles, queremos que todos los alumnos de primaria, desde el kinder hasta, bueno porque ahorita ya de preparatoria para arriba hay, el problema está que haya desde el kinder hasta la secundaria. Abreu Marín detalló que todos los programas se suman a las actividades de cada gobierno municipal y estatal, por lo que señaló que, si el alcalde realizó su trabajo, o sea, haya gestionado y entregado los apoyos federales, se verá reflejado en las urnas, por lo que desde ahí buscarán blindar estos programas. Por decir, cualquier municipio, si te tocó un presidente municipal que no ha hecho su trabajo, ten la seguridad que se va a reflejar en la votación siguiente, y el que se aportó bien, pues, de verdad, o sea, nosotros lo único que ponemos es, los programas no son electoreros, los programas son necesarios para el país, para un país, para un país que está lleno de pobreza todavía, es necesario que se sigan y que se hagan constitucionales sobre todo, porque si no, puede ser que no haya malos gobernantes después, sino que el presupuesto nos dé. En otros temas, Abreu Marín indicó que la incidencia delictiva en Quintana Roo ha bajado considerablemente. Recordó que él pertenece a la mesa de seguridad, sin embargo, señaló que Quintana Roo es vulnerable, ya que por su dinámica turística, tanto el americano como el europeo demandan sustancias ilícitas, lo que es muy complejo de prevenir. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.